No es por el fin de menospreciar, de humillar, para nada, pero el unísono de cada uno de ustedes les propongo que contemos desde 7 hasta 1. Para cantar las estrofas de nuestro himno nacional y decirles quiénes somos. ¡No es por el fin de menospreciar! No es por el fin de menospreciar! ¡No es por el fin de menospreciar! ¡No es por el fin de menospreciar! No es por el fin de menospreciar! ¡No es por el fin de menospreciar! No es por el fin de menospreciar! No es por el fin de menospreciar! ¡No 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 es por el fin de menospreciar!